Hola amigos y bienvenidos a su canal Cazador de Conciencia En esta ocasión les traigo un video, podríamos decir retro Son videos que grabé hace muchísimos años, creo que fue casi cuando inicié mi canal Si mal no recuerdo estas grabaciones son del 2014 Sin embargo les quiero decir que lo que hicimos en esa grabación Funcionó bastante bien, de hecho por ahí les voy a poner algunas imágenes Son unos maceteros hechos con botes de detergente Pueden ser de aceite y de algunas otras cosas por ahí La idea original era poder movilizar todas nuestras plantas, todos nuestros cultivos Si la situación, si el caso lo requiriera Nosotros teníamos la movilidad de llevarnos todos nuestros cultivos Esa era la idea original cuando yo empecé a grabar esos videos Puedo decir que hoy en día también pueden ser muy útiles Si no tenemos lugares idóneos para sembrar, si no tenemos el espacio Podemos llegar a utilizar las azoteas de nuestras casas Podemos usar espacios que posiblemente no tengan ningún otro fin o ninguna otra utilidad Y bueno, la idea es muy buena, les dejo con mi yo del pasado Espero que disfruten el video tanto como yo Estamos con nuestras garrafas para hacer nuestros maceteros De nuestros huertos urbanos Y de manera portátil Para apurar un poquito las cosas voy a utilizar esta caladora Para el que no tenga herramienta y lo quiera hacer Puede usar un exacto, un cuchillo con sierra o algo así Realmente se puede hacer como cualquier cosa Aquí la cuestión es nada más El tiempo que se va a tardar El tiempo que se va a tardar Y tenemos nuestro Macetero portátil ¡Suscríbete! 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 ahí está el segundo la finalidad en este caso es una que al ser un huerto urbano pues si tenemos la necesidad de cambiar por ahí alguna alguna fruta alguna verdura que estemos sembrando tengamos la facilidad de intercambiar las plantitas o algo así porque estos botes de gran tamaño bueno porque yo he visto que realmente cuando siembras en macetas pues por la falta a veces de espacio en la plantita y eso pues las raíces se desarrollan ya menos o tienen algunos problemas pero pues en este caso es tierra suficiente tenemos la facilidad de transportarlas de moverlas yo las pienso poner arriba de mi azotea y bueno pues tengo la facilidad de poder estarlas moviendo con respecto a los agujeros yo no los voy a poner en la parte de abajo le pienso dejar un pequeño espacio de unos 5 o 7 centímetros dependiendo del tamaño del bote que la planta tenga un pequeño suministro de agua en la parte más baja del bote por si pasan algunos días o yo tengo que salir cualquier cosa y si no ha llovido bueno pues la planta tenga todavía un pequeño margen de humedad en la maceta y bueno aclaro estos son pruebas que estoy haciendo no hay nada todavía comprobable estoy haciendo algunas pruebas espero funcione ya ustedes irán viendo en base a lo que se vaya haciendo y irán viendo ustedes como funciona gracias aquí para hacer los agujeros voy a usar un taladro de hecho creo que está muy grande la broca pero bueno demostrativo o podríamos también hacerlos con un martillo el cual no tengo porque lo presté el otro día y no se perdió este pero bueno podríamos hacer los hoyos con un clavito golpeando podríamos calentarlo también perforar se podría hacer no 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 se necesita herramienta muy muy especializada para hacer esto como llenarlos bueno pues solamente se le echa la tierra hasta hasta el tope hasta el límite y pues ya sembrar nuestras plantitas yo en este caso voy a sembrar unos unos tomates cherry este de ese tomate chiquito pues ahí a ver qué otra cosa se me ocurre había pensado yo ahí cebollines de esos que dan en las taquerías y a ver qué otras cosas que no Pues bueno, mis amigos, como habrán visto, todos nuestros cultivos funcionaron muy, muy bien. Por ahí tengo el recuerdo de que sembramos algunas otras cosillas, jitomates normales, de bola y algunas otras cosas por ahí. También recuerdo haber pasado los cebollines estos de taquería y funcionó también muy bien. A excepción de que, bueno, por ahí tuve algunos inconvenientes porque no les di los cuidados adecuados y, bueno, ya no grabé lo demás. Pero bueno, si les gustó este video les pido que me regalen su like, se suscriban a mi canal y activen la campanita para que les lleguen todas las notificaciones de todos los videos que vayamos subiendo. De igual manera les dejo mis enlaces a Patreon y Paypal por si alguien quiere hacer alguna aportación, cualquier cantidad siempre es bien recibida. También me pueden apoyar compartiendo mis videos en sus redes sociales y también les recuerdo que en la parte de abajo, en los comentarios, me pueden dejar cualquier duda, aclaración, sugerencia. En su debido momento les estaré contestando. También pueden visitarme en mis redes sociales, Cazador de Conciencia, Instagram y Facebook, que también suelo subir algún otro tipo de contenido. Pues señores, me despido de ustedes recordándoles siempre que estamos en contacto y síganse preparando. Adiós. 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 Adiós.